Música Mi hermanito tiene 5 años. Él comenzó a hablar, pero al año y medio lo dejó de hacer. A él le gusta mucho jugar y ciertos juegos lo repite todo el día. Por las noches le cuesta trabajo dormir. Mi hermanito se puede quedar horas viendo objetos brillantes. A veces ríe mucho, no más porque sí. Otras hace barrigas sin razón. Además, es muy bueno para el barrompecabezas. Siempre se queda viendo cosas que giran, como las ruedas de un coche o las aspas de un ventilador. A él no le gusta jugar como los demás niños. Cuando lo llaman, mi hermanito no responde a su nombre. Música Mis papás lo llevaron con un doctor. Él dijo que tiene autismo. Si conoces a un niño como mi hermanito, infórmate en Teletón. Música 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 Música